Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinario LANDRESC. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Nuno Simoes de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAD de la Facultad de Ciencias UNAM. El día de hoy nos va a presentar el webinario que se llama Tarjetas de Reporte de Sistemas Aficiales y la Necesidad de Observatorios Costeros Digitales Multidisciplinarios. Los invitamos a todos a que conforme el doctor nos vaya dando su plática, vayan poniendo sus comentarios en el chat de Facebook para que podamos leerlos cuando termine su exposición. Los invitamos a todos a seguir las redes sociales del Laboratorio Nacional para la Resiliencia que tenemos Facebook, YouTube, la página web, nuestro perfil de LinkedIn y por último si quieren suscribirse a nuestros boletines que son mensuales por favor entren a nuestra página www.landresc.mx y ahí hay un enlace que dice suscribirse al boletín y así aseguramos que no les vaya a llegar al spa. Sin más preámbulo voy a permitir presentarme al doctor Nuno. El doctor Nuno es biólogo marino con un interés particular en estudios de campo en los arrecifes de coral, las zonas costeras del Golfo de México y los cenotes de la península de Yucatán. Su pasión por la descripción de la riqueza y diversidad de Yucatán lo llevaron a formar el grupo de BMI que es biodiversidad marina de Yucatán. Él ha trabajado en proyectos como el proyecto de biodiversidad de la isla de Sokota-Gef en Yemen, en varios proyectos de investigación en Mozambique, en Venezuela y en Portugal. Actualmente trabaja en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación CISAL, como les comenté, que es la sede de la facultad de ciencias en Yucatán y lo hace desde el año 2002. Sus líneas de investigación son la ecología y biodiversidad de invertebrados, con énfasis en crustáceos, la acuicultura de especies marinas ornamentales, ecología de fauna de cenotes y en general la biodiversidad marina. Bueno, doctor, bienvenido, buenas tardes. Y si nos abres tu micrófono y cuando quieras puedes empezar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Yasmín, por la introducción. Ya van, hace mucho que pasó, todas esas cosas que dijiste, pero bueno. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, me pidieron que diera una charla sobre el tema de arrecifes de coral, tarjetas de reporte y ese es el tema que les voy a traer hoy. La presentación va a estar en inglés, por eso si algún patrocinador nos ve por ahí, nos quiere apoyar. Esta charla ya la di en otro foro, que es el foro de la semana Global Coral Reef Week, que pasó, si mal no me recuerdo, en julio. Y es sobre una actividad que hicimos en el 2019 para los arrecifes de coral del Golfo de México. El trabajo y esta presentación tienen varios coautores que pueden ver ahí abajo. Larry McKinney, del Heart Research Institute. Andrea Rivera Sosa fue muy importante desde la Asociación Civil Calambio. Y Keith Kisley fue el... Todavía no estamos viendo compartida tu presentación. ¿Estás viendo o no estás viendo? No estamos viendo. Ay, perdón, perdón. Perdón por la... ¿Cómo hago eso? Me pones en la parte de abajo compartir. Es que ya no... Ah, está aquí. Ok, ok. Perdón, pensaba que ya estaba... Como yo la estoy viendo, pensé que ya la estaba viendo. Ahí está. Me imagino que ahorita ya la están viendo. Ok. Entonces, pues ahí tienen las personas que contribuyeron para... De manera significativa para que este taller se diera y este producto saliera. Larry McKinney, Andrea Rivera Sosa y Keith Kisley, que fue el facilitador de la Universidad de Maryland y Fernando Bretus de la Ocean Foundation. Entonces, para los que están viendo estos seminarios de la ANRESC, seguramente pudieron ver la presentación excelente que dio Ricardo Merlos sobre las tarjetas de reporte. Ricardo se enfocó a tarjetas de reporte costeras. Y voy a dar una brevísima recompilación o revisión de lo que es una tarjeta de reporte, o también llamada una scorecard en inglés. Entonces, básicamente se puede considerar una tecnología para lograr un determinado objetivo. En realidad se transforman en documentos que pueden ser consultados en papel o en digital. Y son documentos que concentran, sintetizan información, como ustedes pueden ver ahí en la parte azul de la pirámide, ¿no? A donde tenemos una gran síntesis de información y tenemos una baja densidad de información. No hay mucha información, pero la información que hay es muy sintética, engloba muchas cosas, ¿no? Y si ustedes pueden percibir por el slide, pues las tarjetas de reporte, el público en general, el público para estos documentos es personas sin alguna formación o los tomadores de decisiones, gente de gobierno que requiere en muy rápido tiempo tener una idea de qué es lo que está pasando en una determinada geografía. Las tarjetas de reporte se enfocan, obviamente, como acabo de decir, en una determinada geografía, y abajo de ellas no se pueden construir tarjetas de reporte si no hay reportes un poquito más complejos que están por debajo, o documentos técnicos que se basan en la base de la pirámide que sería la colección de información que las agencias de gobierno generan o que los colegas investigadores generan. Entonces, ustedes tienen aquí todo un ecosistema que sale desde las universidades, de las agencias de gobierno que tienen programas de monitoreo que van generando documentos técnicos, sumarios o resúmenes de la información, y eventualmente terminamos en las tarjetas de reporte, documentos muy sencillos, muy inmediatos, muy trabajados visualmente para poder comunicar cuál es la situación ambiental, socioeconómica de una determinada región, un proceso, un punto de interés que ustedes quieren. El proceso es sencillo. Ustedes tienen cinco pasos, o se puede reducir toda la parte de la metodología en cinco pasos. El primer paso sería, pues, identificar los valores y las amenazas, o sea, cuál es la big picture, ¿no?, la fotografía en grande de lo que se está pasando. El segundo paso se arma un taller a donde, con base en cuáles son los valores y cuáles son las amenazas a esos valores, lo que nosotros hacemos es definir indicadores, o sea, algo que podemos seguir a lo largo del tiempo y que nos diga si las cosas van bien o si las cosas van mal o si las cosas siguen igual. Y pasamos al tercer paso, que es muy bien. Entonces, ¿qué tanto está en ti? ¿Qué es mal? ¿Qué es bueno? ¿Cuándo deja de ser, está bien para esto, está empeorando? O sea, ¿cuál es ese umbral, no? Como dice ahí, ¿qué es saludable? ¿Qué es no saludable? Y definir esos umbrales es algo complicado que requiere mucha gente en la mesa, muchos actores con diferentes agendas, con diferentes propósitos, y tiene que haber un consenso, ¿no?, en la selección de los indicadores y la selección de los umbrales. Pasamos al paso cuatro, en el paso cuatro calculamos cuánto vale cada uno de esos indicadores, cuál es el valor que tienen y si están abajo del umbral, arriba del umbral o si están justo en la parte intermedia. Y con base en eso calificamos, cuando uno califica un examen, se califica para un determinado indicador, puede ser, no sé, ingresos, o puede ser número de tortugas que llegan a una playa, si ese número es bueno, regular o malo. Y finalmente, y esta es quizás la parte más interesante, por lo menos para mí, es el paso cinco, que es comunicar los resultados. Esta información no sirve de nada hacer el ejercicio si esto no llega al público blanco, al público algo al cual queremos llegar con esta información. Entonces, este proceso trae muchos beneficios, esta metodología, si ustedes quieren. Primero, forza la participación de actores, de diferentes actores, de diferentes sectores que están involucrados en los procesos, en los problemas de esa región en particular. Otra cosa que hace es que obliga a hacer una revisión de cuál es la información que está disponible y cuál es la que no está disponible. O sea, qué información tenemos para poder construir nuestros indicadores ambientales socioeconómicos. También forza a que tengamos objetivos claros, o sea, en qué área queremos trabajar, cuáles son los aspectos que queremos seguir, de todo lo que está pasando en una determinada región, una zona costera, un arrecife coralino, a dónde nos queremos enfocar, a dónde queremos llegar. Eso es muy importante, definir esos objetivos claramente y se hace durante este proceso. Y finalmente, quizás lo más valioso, generamos una visión compartida. Aquí lo que estamos haciendo es crear un espacio de comunicación, una metodología donde se pueden dar discusiones equilibradas, a dónde uno no termina gritando al otro solo porque está en desacuerdo. Los facilitadores son muy importantes a generar esta comunidad, esta visión. Y no quiero decir que no hay de vez en cuando una o dos personas que no les gusta y salen de la discusión. Pero la mayor parte de las veces, por experiencia propia, les puedo decir, si al inicio la gente no está muy convencida de esto, al final termina generando una visión compartida en la comunidad. Entonces, para darles aquí un ejemplo de los colegas de la Universidad de Maryland, tienen ahí la report card de la vacía hidrográfica del Orinoco. Ustedes tienen que ver en el centro, en negro, en gris y blanco, ustedes tienen el valor. O sea, ¿cuánto te sacaste en el examen? Sacaste A, A más, B, C, pasaste el examen. En México es de 1 a 5, sacaste 5, 4, de 10, perdón, sacaste 10, 9, 8. Entonces, para calcular ese valor, si ustedes se dan cuenta, tenemos seis tipos de indicadores. Los indicadores relacionados con agua azul, los indicadores relacionados con biodiversidad en verde, gobernanza en amarillo, económicos en naranja, landscape, digamos, paisaje y ecosistemas en rojo, y de las personas y culturales en negado. Y cada una de estas, digamos, temáticas tiene sus indicadores. Y si ustedes se dan cuenta, no tiene que ser balanceado. Por ejemplo, para biodiversidad solo hay cuatro indicadores, mientras que para agua hay seis, ¿no? Y entonces, uno, estos indicadores salen, emergen del ejercicio de la tarjeta de reporte. Cuando la gente toda se sienta y hacen las dinámicas para llegar a estos valores, lo que quiero decir es que si ustedes traen a la mesa gente diferente, quizás esto sería ligeramente diferente. Pero este es el resultado del consenso de los que están en la mesa. Obviamente, no es solo definir los indicadores, como ustedes tienen aquí, sino es después aplicar estos indicadores, calcular los valores para todas las pelotitas chiquitas que están en la constelación más exterior de la imagen que les estoy enseñando, y calcular el valor central para cada región. En este caso, ustedes pueden ver que hay una región que está en naranja. Entonces, inmediatamente sabemos que ahí las cosas no van tan bien como las regiones aquí a la derecha del slide, que están con A o A menos, un verde más oscuro. Las cosas también no van tan bien. Finalmente, podemos también concentrar esta información en este diseño de pizza, que también es jerárquico, como ustedes pueden ver, ¿no? El valor central es un B menos, ahí pasaste el examen. Las cosas no están tan mal en el orinoco, no quiere decir que estén bien. Y viendo esta imagen, podemos ver inmediatamente que el principal problema de la vacía del orinoco es un problema relacionado con calidad de lado. A la derecha tenemos la escala que nos permite interpretar. Entonces, estos ejemplos, aquí tienen otro ejemplo para la bahía de, ¿cómo se llama? De Long Island Sound, ahí cerca de Nueva York. Rápidamente, sin que ustedes sepan nada de este sistema, ustedes pueden ver que a la izquierda las cosas están bastante mal y conforme van a la derecha las cosas están quedando mejor. Pueden también ver qué es lo que está contribuyendo para cada una de estas regiones con las pelotitas y las fatías de pizza dentro de las pelotitas. Entonces, es una manera eficiente y rápida de comunicar qué es lo que está pasando en una determinada región. Y en ese sentido, en ese poder de comunicación, de síntesis, son muy, muy útiles estos ejercicios. Entonces, pues ahí tienen, es una estrategia de comunicación muy útil de llevar ciertos mensajes al público en general. Y la mayor parte de la gente cuando se hacen encuestas están muy contentos con, quedan, pues hay respuestas positivas de realizar estos ejercicios. Se han hecho en un montón de lugares. Empezaron con vacías hidrográficas de agua dulce y últimamente se están llevando a zonas costeras y también a zonas avescifales. Entonces, aquí ustedes tienen algunos ejemplos enfocados un poquito en el Golfo de México que es un poco más relacionado con los que nos escuchan de México. Y como pueden ver, pues ahí tenemos tarjetas de reporte para el Golfo de México, para la costa yucateca, para el estado de Texas, para zonas costeras, digamos. Pero también ya se han hecho tarjetas de reporte para recifes de coral. Ustedes tienen en este slide, la parte de arriba, un esfuerzo increíble, muy bien hecho, que ha ayudado muchísimo en la conservación del sistema recifal mesoamericano por los colegas de Alty Reefs, una ONG que está trabajando de una manera increíble y han logrado hacer desde el 2008, o sea, hace más de 10 años que están trabajando en el área. Y van cada X tiempo, en este caso, pues cada cuatro años, cada dos, cuando hay financiamiento para hacer estos talleres, sacando estos reportes. Si ustedes tienen chance, por favor, busquen en la página de Alty Reefs estos reportes porque van a entender de qué se trata como herramienta de comunicación y de hacer llegar el mensaje al público en general. Abajo, tienen exactamente el mismo ejercicio, mucho más reciente del año pasado y de este año, todas las tarjetas de reporte que la NOAA ha estado haciendo en los Marine Sanctuaries que están bajo la jurisdicción de la NOAA en Estados Unidos, en muchas de las islas del Pacífico, pero también los Flower Gardens aquí en el Golfo de México o algunas islas del Pacífico americano de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo empezamos? Después de esta no tan breve introducción, ¿cómo empezó este esfuerzo para hacer la tarjeta de reporte de los arrecifes de coral del Golfo de México? En realidad, vienen de ver qué es lo que se estaba haciendo para los arrecifes de coral del sistema recifal mesoamericano y varios colegas nos sentábamos y dijimos, oye, ¿por qué no hay algo así para el Golfo de México? O sea, ¿qué es lo que falta? Pues falta juntar los americanos, los cubanos y los mexicanos, la gente que tiene acceso. Y de ahí, salió a través de la iniciativa trinacional, en gran parte financiada y apoyada por el Heart Research Institute y también por la Ocean Foundation, y se generó la red Golfo que, de alguna manera, pues está intentando crear esta red de áreas naturales protegidas de los tres países. Fue un proyecto que avanzó mucho durante el gobierno de Barack Obama y ahorita, con el último gobierno en Estados Unidos, las cosas se han complicado un poquito más por la cuestión política, ¿no? Pero sigue la voluntad. El Golfo es solo uno, está conectado. No tiene sentido, digamos, gestionar un solo arrecife de manera aislada. Todo esto está conectado y habría que conectar. Entonces, en este esfuerzo participaron estas instituciones. Quien lideró esto fuimos nosotros, los colegas de la UNAM, en colaboración con los colegas del Heart Research Institute, con una fuerte colaboración de la iniciativa internacional a través de The Ocean Foundation. Tuvimos también gente de la NOAA, de la Florida Atlantic University, Nature Conservancy, del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana de Cuba, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de Cuba también, de la CONAM y también de CONAVI. Todos fueron instituciones que participaron en este esfuerzo. La visión era la caracterización científica de la condición ambiental de los sistemas arrecifales del Golfo de México y queríamos que fuera algo, que fuera un documento que fuera accesible, que fuera entendible por los actores, por las personas que tienen que ver directamente con esos sistemas arrecifales, por los que hacen las leyes, los administradores, los gestores científicos y también el público en general. Y los objetivos era generar información que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en estos arrecifes. También queríamos informar el proceso de toma de decisiones acerca de cuáles son las políticas necesarias para alcanzar la sustentabilidad y salud, conservación de estos sistemas en el Golfo de México. Y finalmente, demostrar claramente cuál es nuestro progreso hacia esos objetivos que tenemos a largo plazo. La base viene del Golfo de México. Definimos el Golfo de México con base en el libro que pueden ver en pantalla. Y hubo aquí alguna discusión a dónde empieza, a dónde termina el Golfo, pero esta es la definición que estamos usando. Ustedes pueden ver de Cabo Catoche a Cabo de San Antonio. Y de aquí Largo a Punta Jicacos, de alguna manera cierta en esta cuenca, ya de sí relativamente cerrada. Lo que hicimos fue identificar las zonas de corales que existían en esta zona. Ustedes tienen ahí en morado, pues arrecifes de coral, voy a llamarles francos o de origen biogénico, muy claro. En amarillo tienen, digamos, arrecifes rocosos, en los cuales crecen corales, o arrecifes coralinos, pero de otro origen. Y en verde tienen una serie de sustratos duros a donde también se encuentran cortales. Las áreas son completamente diferentes. Hubo alguna polémica sobre qué incluir y qué no. Y nos enfocamos sobre todo en lo que ustedes aquí ven en morado y amarillo. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una primera etapa de recompilación de información. Se creó una base de datos, no solo de bibliografía, pero también de datos de la bibliografía. Les extrajo esa información. Se buscaron en todas esas instituciones y repositorios de información que ven en el slide. Perdón. Nos conectamos también a bases de datos como el Caribno Tools, Reef Base, LT Reefs, iNaturalist, Info Oceanos de México, Yagra. Todo esto son repositorios que ya están proporcionando información o que como Info Oceanos de México son iniciativas gubernamentales que van a generar información que pudiera ser utilizada para generar los datos que alimentan los indicadores de determinados procesos en cada sistema. Mucha de la información está, por ejemplo, en un repositorio llamado GridSea. Este es un repositorio interesante y algo parecido. Ya está haciendo el Conacyt aquí en México, que se otorgan proyectos financiados con fondos públicos, pero hay una condicionante para la continuación del financiamiento, es que los datos son subidos a repositorios de datos públicos. Algunos de estos están en el Repositorio Nacional de Conacyt, otros están aquí en GridSea, que viene de todos los estudios después del Deep Water Horizon, del derrame de petróleo que contó en Luisiana. Digamos que los fondos que se invirtieron en estudiar y se derramen todos los datos que fueron canalizados a través del Gulf of Mexico Research Initiative están públicos y están disponibles en GridSea, que es un repositorio de datos del Gulf of Mexico. También nos contactamos con algunas bases de datos internacionales, como Gulf Base, Reef Life Survey, y la Marine Biodiversity Observation Network, que son todos proyectos de ciencia ciudadana, bases de datos institucionales o bases de datos mundiales, a donde hay una serie de información que puede ser proporcionada. En conjunto con los reportes de Long Term Monitoring Reports, de la NOAA, que ha estado haciendo monitoreo de los sistemas arrecifales desde la parte norte del Golf, los Flower Gardens, algunas partes en Florida, desde hace mucho tiempo, unos informes muy completos, cargados de información y disponibles para el público en general. Toda esa información fue compilada. Lo que hicimos fue utilizar metodologías de participación en un workshop presencial a finales del año pasado. Utilizamos varias metodologías de generar consensos y discusiones, como ustedes pueden ver en las fotografías, y hubo toda una programación de los encuentros, de los workshops, en este caso fueron condensadas en un solo, porque fue el primero, el preliminar. No voy a entrar en detalles, si ustedes quieren, yo después proporciono la presentación. Entonces, este es el ejemplo. No es una pintura infantil, es trabajo que estamos haciendo, digamos, es el producto del taller, ¿no? Cada uno ahí agarraba los colores y empezaba a pintar. Este es un ejemplo de una clasificación. Se separaron las personas en grupos de trabajo, garantizando que siempre había personas de los tres países y de todas las temáticas posibles, lo más posible en cada grupo de trabajo. Se generaban, digamos, varios productos y después había sesiones a donde se intentaba sintetizar y llegar a algún consenso, ¿no? Y a partir de este mapa, pues, después de mucha discusión, de alguna polémica, si llegó a este mapa preliminar, a donde lo que nosotros tenemos aquí, si ustedes ven la escala abajo del lado derecho, tenemos en tonos de verde una escala de calificación que de alguna manera alcanza las expectativas que tenemos de lo que consideramos un buen estado ambiental de los arrecifes, que no se llega a ese estado ambiental, ¿no? Estamos abajo de las expectativas de lo que nosotros consideramos ser un arrecife de coral saludable. Entonces, como ustedes pueden ver, de manera muy rápida, los arrecifes del Banco de Campeche no están tan mal, esto no quiere decir que no tengan problemas, atención, pero si ustedes ven y los comparan con Veracruz o, por ejemplo, con Florida Keys, pues, esto está bastante bien, hay que decirlo, ¿no? Los Flower Gardens están muy bien. Ya aparecieron mapeadas muchas de las zonas que se describió si entraban o si no entraban a la tarjeta de reporte. Y lo que ustedes pueden ver aquí claramente es, por ejemplo, todo un gradiente en Cuba cuando se acerca de La Habana las cosas empeoran y cuando nos vamos al Parque Nacional de Guanacabibes en la punta occidental de Cuba, pues, son los arrecifes más pristinos, mejor conservados de todo el Golfo de México. Esto es muy importante que tengan la siguiente conciencia, que esto es un snapshot en el 2019 del estado de los arrecifes. Eso no quiere decir que los arrecifes vayan a seguir así en el 2021, 22, 23, por ejemplo, con todo el problema de la enfermedad de pérdida de tejido de los corales, Coral Tissue Loss Disease, pudiera ser que, pues, algunas partes que ahorita están en verdes pasen a amarillas, etcétera, ¿no? Las partes que están en amarillo pasen a naranjas. Y es ese el objetivo de hacer el ejercicio a lo largo del tiempo, es poder dar un seguimiento y saber cómo estaba, ver cómo está y de alguna manera evaluar las tendencias, ¿no? Los resultados, ustedes los pueden ver en la página del grupo de trabajo de BDMI de la Facultad de Ciencias en CISAL, de la UNAM, nada, bdmi.org.mx, pueden entrar ahí. La tarjeta de reporte aparece tanto en inglés como en español, siendo que, pues, los colegas de Estados Unidos, pues, también tienen que tener acceso a la información que ellos ayudaron a generar. Estas serían las páginas, la página frontal, es una área muy bonita de Cayo Arca, es un lugar maravilloso, si algún día pueden ir allá, de los arrecifes más bonitos en que he buceado, me atrevería a decir que, en algunos casos, mucho más bonitos que los del Caribe mexicano, aunque no era así hace 20 años. Y después, pues, tienen del lado derecho la página de atrás a donde están la foto del grupo de trabajo, los logotipos de todas las instituciones y grupos que participaron en esto, ¿no? Algunas recomendaciones, los próximos pasos y información sobre la report card. En las páginas, digamos, las contracapas de eso que ustedes están viendo, la parte de adentro de aquellas dos hojas, tenemos algunos mensajes para conectar con el público, los arrecifes de curado son importantes, cuáles son las amenazas y por qué necesitamos de una aproximación trinacional México-Cuba-Estados Unidos para atacar el problema en el Golfo de México. Y finalmente, del lado derecho tienen una visualización de los indicadores que resultaron ser escogidos por este grupo de trabajo, que son exactamente seis, que tenemos densidad de población costera, el primero, tenemos la temperatura del agua, tenemos la calidad del agua, tenemos pesquerías, tenemos abundancia de peces y tenemos cobertura de corales hasta abajo. Y de, si esos son los indicadores, lo que ustedes tienen del lado izquierdo es una visualización de cómo se verían esos indicadores cuando el sistema está estresado y del lado derecho ustedes verían cómo se ve el sistema cuando el sistema está como nos gustaría que estuviera naturalmente saludable con todos los procesos de corriendo como deben de correr. Finalmente, en el centro está el mapa, que es el producto de los dos días de trabajo intenso. Tienen una breve descripción de cada una de las zonas que se dividieron en cinco zonas hacia el norte del Golfo, el sur oeste del Golfo, la península de Yucatán, Cuba, y los callos de Florida. Y después tenemos algunas historias como la descubierta de los arrecifes mesofóticos de Cuba y el caso del Golfo del lado izquierdo. Los documentos están disponibles en inglés y en español, se pueden bajar. No solo el documento para el público en general, que estamos buscando fondos para imprimirlo y poder distribuirlo, pero también está el reporte, como ustedes pueden ver aquí abajo del lado derecho, en el botón rojo, pueden bajar un reporte que sería un reporte blanco si ustedes quieren de todo lo que se hizo en el taller, cómo se llegó al taller, qué información utilizamos, eso se puede ver en la página web. Finalmente, hay un pequeño video, si no están con paciencia para leer los reportes completos, pues pueden ver el video más cortito, a donde tienen imágenes de cómo se realizó el taller y de los productos finales. Esto ha sido un ejercicio muy interesante, yo creo que logramos un montón de acuerdos sobre lo que se va a hacer, cómo vamos a seguir haciendo, buscando financiamiento para los próximos talleres y cursos en técnicas de monitoreo estandardizadas, o sea que se mida la misma cosa en todos los lados de la misma manera para que pueda ser comparado. Vamos también a apoyar las áreas naturales protegidas marinas locales a través del desarrollo de tarjetas de reporte específicas, por ejemplo, estamos intentando desarrollar una tarjeta de reporte para recita a la cránea que espero que el próximo año se logre y también estamos en charlas para hacer lo mismo con el sistema Tuxpan Lobos, el sistema Veracruzano y Cayo Arcas. Estamos buscando financiamiento para eso, ¿no? Y este financiamiento lo estamos buscando de manera conjunta entre los colegas de Estados Unidos, las instituciones universitarias, las fundaciones y la NOA y también en Cuba para que hagan lo mismo en Cuba y que digamos que en dos, tres años empezamos a tener una colección de tarjetas de reporte específicas de cada sistema recital que después pueden ser condensadas en un solo. Eso en breves palabras es lo que les quería comentar otro, hoy, perdón, se trata de generar un repositor centralizado de datos de sistemas recitales del Golfo de México que sea compartido, disponible, accesible para todos y creo que con eso termino. Muchísimas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta que pueda surgir. Perfecto, muchísimas gracias por tu participación en uno. Un gusto saber cómo están los arrecifes, está increíble el mapa que nos enseñaste, ¿no? En dónde viene qué tan bien están las cosas y esta forma no solo multidisciplinaria sino al final las barreras geográficas políticas que tenemos pues no tienen nada que ver con la biología, ¿no? Entonces está súper bien el acercamiento que están teniendo para ver el Golfo de México como todo. Como dicen, como dicen, Jazmín, los corales no votan, no pueden, no pueden opinar. Sí, sí, sí. Y además, o sea, no solamente están en el Golfo de México sino están, vienen del sur, van hacia el norte y todo súper dinámico. Tenemos muchos saludos, te mandan saludos especialmente desde Telchac. Tienes algunos alumnos tuyos que te están viendo, entonces saludos a todos ellos. Agradecemos mucho a la página de la UNAM Campus Yucatán y a la página de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia de Investigación CISAL que nos prestaron su plataforma para compartir esto y te voy a dar una, la primera pregunta es ¿cuánto cuesta hacer una tarjeta de reporte? Muy buena pregunta. Depende, depende del área que quieran tener. Generalmente, cuando la área geográfica es pequeña, vamos a pensar, por ejemplo, en una zona costera, ¿no? Si yo solo voy a ver un pueblo de una zona costera, no debe de ser muy caro yo traer a toda la gente que tiene que ver con ese, con la playa, con la zona costera de ese pueblo. A lo mejor tendré que traer un par de personas de la ciudad, del estado, del municipio, ¿no? Pero no es muy caro. Pero si yo de repente quiero hacer, por ejemplo, el mismo ejercicio para toda la costa de México, entonces tengo que traer gente de Baja California, de Chiapas, de Oaxaca, de Tamaulipas, de Quintana Roo y eso dispara los costos, ¿no? Hay una parte muy importante con los costos relacionados con el transporte y hospedaje de la gente para los talleres presenciales, que es una parte muy importante de estos ejercicios. Después hay una componente que es igual para todos, que se puede hacer a través, hay diferentes maneras de financiarlo, que es el trabajo previo de generar información sobre las variables que se van a utilizar para construir los indicadores. Ese suele ser trabajo de gabinete, digamos, ¿no? De búsqueda bibliográfica, meterte a bases de datos y ese trabajo se tiene que pagar. En mi experiencia, se debe de pagar bien para que tengamos un buen producto y es muy importante. Finalmente, viene la parte de reservar un lugar que ahí, pues, si generalmente se puede obviar ese gasto utilizando áreas comunitarias o algo de ese estilo o a nivel nacional, no sé, un salón de una universidad, ¿no? No suele ser difícil encontrar eso. Lo que, si se gasta, es en mantener la gente contenta, o sea, mantenerlos alimentaditos, sabita fresca, refrescos, cafecito para que nadie se durma, etcétera, ¿no? Por último, y lo dejé para último de propósito, quizás la parte más importante de una tarjeta de reporte sea el facilitador. El facilitador tiene que ser una persona entrenada. Si él o la facilitadora no son experientes, se dejan ir en las discusiones, en la gente que agarra el micrófono y no los suelta. Entonces, necesitamos realmente de profesionales de llevar grupos de trabajo, mantener tiempos, de una manera educada decir, ya se acabó, o sea, ahí se terminó el tiempo. Y ahí, pues, varían mucho los costos. O sea, un facilitador internacional como Ed Kisley que invitamos, pues, no es barato. Estamos hablando de, no sé, decenas de miles de pesos para talleres de dos, tres días, ¿no? Los facilitadores a nivel nacional ya hemos trabajado con algunos estupendos y yo diría que cobran una fracción de eso, ¿no? Pero, pues, sería hablar con cada uno. No sé si eso contesta la pregunta, pero, en términos generales, se puede hacer una tarjeta de reporte con 30, 40 mil pesos o con 200, 300 mil pesos. Depende un poco de la geografía, depende de cuánta gente tú quieres invitar a la mesa de discusiones y depende de cuál es tu facilitador para esto. Ah, ojo, no toqué el tema del costo de la publicación, ¿ok? Comunicación, si se hace digital es barato, pero diseño gráfico, el diseño gráfico que hemos estado utilizando, andarán cobrando que 40, 50 mil pesos si ustedes quieren trabajar con alguien que trabaja bien y después viene toda la parte de web design para, se está migrando en enseñar esta información vía web interactivo con los celulares y las computadoras y de alguna manera eso también cuesta dinero. Perfecto. Este, ahorita con, o sea, nos estás hablando de costos de café y eso que, y los trayectos que están asociados a cuestiones presenciales. ahorita por la situación, ¿están trabajando de manera no presencial? ¿Están adelantando algo o todo está en pausa hasta que se pueda retomar esa parte? No, todo está en pausa en este momento. Sí se pueden realizar estos talleres de manera virtual. Yo ya he participado en dos. Que se puede hacer, se puede hacer. Es un poquito menos engaging porque somos animales sociales y yo, si se puede, puede hacer el taller presencial, aunque cueste más trabajo, se logra una cosa que no se logra de manera virtual, que es estar con la persona, el contacto directo, el contacto con ojos, ir a almorzar, ir a cenar, platicar de otras cosas. Eso genera comunidad. Y, a lo mejor, hay alguien en la audiencia que opina lo contrario, pero con este estilo de reuniones en Zoom, yo creo que no se genera tanto esa comunidad. No hay esa conexión personal. Y en la medida en que de repente el que era mi enemigo del otro lado de la mesa, porque es el que se, yo que sé, el que quiere construir un hotel arriba de los corales que yo quiero conservar, al final no es tan mala persona, ¿no? Y a lo mejor hasta podemos lograr aquí algo. Eso en Zoom es muy difícil, ¿ok? Entonces, sí hay tecnologías, una de ellas es, por ejemplo, una aplicación que se llama Mural, tal cual, M-U-R-A-L, Mural, que se está utilizando mucho como whiteboards, y hay un montón de ellas. Y, de nuevo, si van a hacer algo, contraten un facilitador especializado en esas cosas, porque si tienen algo que no, alguien que nunca utilizó esto, pues termina todos perdiendo el tiempo, nadie se conecta, en fin, se puede hacer, no es que no lo recomiende, pero al contrario, recomiendo que sea presencial si hay los fondos y la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Relacionado con lo que nos estás diciendo de los costos, nos mencionan en el Facebook que justo los talleres pueden no ser caros y puede estar esta opción de otras vías no presenciales. Pero que también para iniciar hay que contar con datos, ¿no? Y los datos tienen que ser históricos y se tienen que iniciar otros procesos para definir las variables indicadores umbrales. Sabemos que el ANRES está iniciando ese proceso. ¿Me puedes hablar un poquito más de los datos que se necesitan? Claro. Mira, de alguna manera el ANRES con la iniciativa de los socioecosistemas que estamos empujando tiene su objetivo. Tiene el objetivo de generar información y hay dos grandes ejes por donde se puede generar información. Una es la información pasada, publicada, que está presente en bases de datos públicas y por lo tanto podemos conectarnos y extraerla, adaptarla. Y la otra es información que no tenemos y requerimos tener para poder construir el indicador que nos parece el más indicado, el más informativo, el más adecuado. Entonces, generar información nueva cuesta dinero, genera mucha discusión sobre las metodologías. Información pasada hay mucha, pero a veces hay problemas de compatibilidad con las metodologías en cómo fue capturada. No hay peor guerra que la que no se hace y mi recomendación sería que se busque, recompile, se guarde toda la información disponible y luego se ve qué es lo que se puede hacer con eso. Mientras, se va trabajando en aquella información que sabemos que no existe en la literatura, en las bases de datos públicas y que tenemos que ir nosotros a medirla, a tomarla, a conseguirla directamente al campo. Entonces, la idea es que toda esta información tiene que estar centralizada, tiene que estar de alguna manera digitalizada y tiene que estar disponible. Teniendo esa información es mucho más fácil definir indicadores. Por ejemplo, yo puedo definir un indicador que pudiera ser, no sé, algo que sea así rápido. La presencia de tiburones, ballena en Arrecife y Alacranes. Ok. ¿Qué información hay de los tiburones, ballena en Arrecife y Alacranes? Pues, Naturalista tiene una foto aquí, mi cuate me dijo que vive uno ayer allá, pero no sabe muy bien cómo, ahí al norte de Alacranes. Esa información aunque yo crea que es un superindicador, pues, si yo no tengo datos no sirve de nada. Y a veces tenemos un montón de información en lugares que no generan indicadores, ¿no? No sé, algunos ejemplos, por ejemplo, nuestro propio grupo, ¿no? Oye, yo estoy muy emocionado, yo tengo todas las especies de micromoluscos que están en la arena de Alacranes. ¿Ok? ¿Y eso para qué sirve? Si en términos de los problemas de manejo de Alacranes no sirve para absolutamente nada, para el área natural protegida. Entonces, hay un montón de información pero no es útil para resolver los problemas que nosotros queremos resolver. Y finalmente, mi último comentario para tu pregunta o a esa pregunta es, uno debe de ser creativo porque hay muchas maneras de encontrar información para indicadores que nos dan que son proxies de los procesos que están ocurriendo en esas regiones en los ambientes los socioecosistemas en los que estamos interesados que solo tenemos que ser un poquito creativos de cómo ir a buscarlos y si quieren en otra charla podemos hablar de algunas de las cosas que estamos haciendo en la red que yo creo que son relativamente novedosas. No son muy novedosas, estamos copiando lo que los otros están haciendo en otros lados pero aplicándolos al escenario mexicano. Está perfecto porque necesitamos abrir la charla de seminarios 2021. Estamos a tomar la palabra. Espero que ya hayan tenido tiempo de copiar la información del doctor Nuno entonces Nuno si nos dejas por favor compartir la pantalla para que nos vean por ahí. Mientras te hago la otra pregunta bueno la pregunta de cuánto cuesta y los indicadores la han hecho varias veces ¿cada cuándo se debe actualizar? Y relacionado con eso actualizar no solo para poner más información sino para evaluar de otra forma en caso que las decisiones no hayan sido las correctas no actualizar sino corregir. Claro muy buena pregunta los indicadores que surgen de estos talleres dependen de las personas que están en el taller ¿no? y entonces para realizar un taller de estos Ricardo habló de eso bastante y pueden recomiendo que vean el seminario de Ricardo Merlos aquí en la colección de seminarios de Planresk hay todo un trabajo bien estructurado de generar un mapa de actores para estarmos seguros que todos los actores que tienen que ver con un determinado problema en una determinada geografía están en la mesa y en la mesa de discusiones tienen voz y voto y pueden platicar y pueden participar ¿ok? porque a veces pues se invita pero no no se deja que participe eso no quiere decir que en ediciones posteriores es necesario decir que las tarjetas de reporte no tiene sentido hacerlas una vez o sea la idea es que se repitan en el tiempo se pueden modificar se pueden generar nuevos indicadores pero va a llegar un momento donde uno tiene que convergir y la experiencia que tengo de ver otras tarjetas de reporte es que generalmente se adicionan nuevos indicadores no 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 conozco ningún ejemplo donde digan ese indicador no sirve para nada shu basura quítalo ¿no? generalmente lo que se genera son cosas que son muy intuitivas muy muy consensuadas a veces hay algunos indicadores que se quedan fuera de la jugada y en las siguientes ediciones se van agregando ¿no? o cosas nuevas por ejemplo para el sistema recifal mesoamericano no existía un indicador sobre coral tissue loss disease era una enfermedad que no había es como el COVID antes nadie sabía cuánta gente se morría de COVID porque no había COVID no había la enfermedad y ahorita hay y ahorita hay información de esa variable entonces se puede agregar eso en las próximas ediciones ¿a dónde lo agregarías? lo agregarías los datos relativos a coral tissue loss disease enfermedad de pérdida de tejido de corales al indicador de enfermedades de corales que ya tiene información de otras enfermedades entonces tienes aquí un buen ejemplo de un indicador que va evolucionando incorporando cosas que no estaban previamente incorporadas regresando a la parte de la frecuencia lo ideal es que esto se haga cada año pero pues la pregunta anterior fue cuánto cuesta no estoy viendo así mucha gente aquí tengo 200 mil pesos no sé qué hacer con ellos pues hagan ahí una tarjeta de reporte por favor entonces aquí la idea es la experiencia que yo sé que los colegas de L.T. Reefs tienen es que por ellos ellos hacían las reuniones cada año pero solo han tenido financiamiento cada cuatro años a veces cada dos años es un poquito cuando hay financiamiento en el caso por ejemplo de Chesapeake Bay la bahía de Chesapeake ahí en en Estados Unidos la tarjeta de reporte ya fue incorporada en el sistema estatal de ese estado de seguimiento entonces ya es la metodología oficial que está llevando véanlo de esta manera imagínense el comité de cuencas ¿no? la comité del comité de cuenca del río Jalapa o Jamapa o el comité de cuenca de la vacía hidrográfica de la península de Yucatán si ese comité de cuenca decide que esa es la metodología y la pasa a ser pues entonces cada vez que se reúnen puede salir una report card pero entonces la estructura de costos cambia ahí el facilitador ya tiene que ser alguien que tiene un puesto de gobierno que su trabajo es pues una vez al año organizar una reunión llevarla facilitarla etc es un poquito diferente entonces no sé si te contesté a la pregunta no hay una solución mágica no hay un número mágico hazlo cada 13.83 meses es cuando tengas dinero cuando lo puedas hacer pero si lo puedes hacer muy seguido cada año cada dos años hazlo justo relacionado con eso ya nos has hablado que el hacer las tarjetas de reporte son muy dinámicas no hay como una receta porque van a depender de cada uno de los sistemas que estén siendo evaluados pero una de las preguntas es ¿cuál es el mínimo de actores con los que se puede hacer una tarjeta reporte? ya pues yo contesto eso y creo que me van a entender muy bien ¿no? el ejemplo que siempre utilizo si yo tengo una piscina en mi casa y invito a mis cuates y la piscina no es muy grande no es lo mismo tener a 20 cuates en la piscina que tener a 600 ¿no? claramente pues ahí se pierde la experiencia entonces aquí de nuevo no hay un número mágico pero demasiados actores deja de ser un grupo manipulable ¿no? ahí de repente el grupo pasa a tener su dinámica propia y hacen revueltas y motines y deciden no hacer tarjetas de reporte o que se puede salir cualquier cosa ¿no? si tienes un grupo muy pequeño y solo hay 8 personas pues entonces no vas a tener todos los actores todos todos los actores y agendas y objetivos representados en la mesa entonces el ejercicio no sirve de absolutamente nada porque no están representadas las personas y sus intereses los números pueden variar de 20 hasta 60 yo he participado en algunas reuniones con 60 personas ahí no tienes un facilitador a veces tienes 2, 3, 4 y después tiene que haber un trabajo de coordinación entre facilitadores las cosas empiezan a complicar yo sé que a la gente les gusta los números yo digo que entre 30 y 40 personas ustedes deben de poder tener una buena representación de actores debe de haber alguna redundancia a veces si tienes dinero para invitar a toda la gente y tu facilitador o facilitadora logran controlar un grupo tan grande a veces es bueno tener un poco de redundancia ¿no? porque a lo mejor no sé yo tengo una opinión sobre un determinado aspecto pero alguien que es académico biólogo trabaja en arrecifes de coral y trabaja con biodiversidad tiene otra perspectiva entonces ahí es a donde generalmente entre no sé 12 y 16 tú ya puedes tener representantes de todos los sectores de todos los grupos de actores y a partir de ahí la única cosa que estás ganando es un poco de redundancia en traer más opiniones de ese sector hacia la mesa no sé si con eso contesto la pregunta Sí, sí, sí se contesta nos acercamos al final nos quedan cuatro minutos me gustaría hacerte otra otra preguntita entendiendo que esto es una cuestión dinámica ¿han considerado la posibilidad de generar algún manual para generar las tarjetas de reporte? ¿han considerado hacer cursos para hacer tarjetas de reporte o alguna variante entre ellas? Excelente pregunta manuales hay cursos hay los manuales están disponibles gratis en internet no son hechos por la Nresk no son hechos por los colegas de la Nresk que están en inglés si quieren comuníquense con Jazmín escríbanle un correo Jazmín si tú compilas todos los correos yo después les puedo enviar ese correo la página donde ustedes pueden buscar por esa información hay un documento muy completo sobre cómo montar estos talleres es en inglés entonces esa sería quizás una barrerita para poder hacerlo hay un curso este manual es preparado por los colegas de la University of Maryland de UMSE y integrative no sé por ahí tengo el slide después se los paso y ellos organizan un curso generalmente una vez al año a inicios del año por enero es un curso que dura cerca de 12 semanas era un curso online hace 2 o 3 años de hecho lo están haciendo hace 10 años online cosa que ahorita ya es común por lo del COVID pero en ese entonces era muy relativamente novedoso pero son cursos en inglés la posibilidad de montar un curso de esos es una buena idea pudiéramos montarlo yo ya no me apunto porque ya estoy un poco sobrecargado pero hay gente del grupo de trabajo de la NRES que están haciendo un trabajo fantástico y que ciertamente tienen la posibilidad de hacer ese curso a lo mejor mira ahí está una buena idea organizar un curso de esos pero me imagino que sería cobrado porque por ejemplo el curso en que participamos varios de los colegas de la NRES en la University of Maryland era pago y digamos que para estándares mexicanos no es barato perfecto pues muchísimas gracias por las aclaraciones nos hacen un comentario que no es pregunta sino también considerar que una cosa es las fuentes de financiamiento para tomar las decisiones y las otras son las fuentes de financiamiento para generar los datos o la tarjeta de reporte que a lo mejor eso puede no no ser lo mismo si generalmente la tarjeta de reporte no genera los datos que requiere para alimentar los indicadores los datos que se que alimentan los indicadores suelen venir de otras instituciones que hacen su trabajo generando esa información el esfuerzo la metodología de la tarjeta de reporte va a buscar esa información ojo la reconoce la cita no se trata de aprovechar la información de nadie hay protocolos muy claros sobre cómo se debe de utilizar esa información sin dar el debido reconocimiento a quien la produjo e incorporar eso muchas de las veces la gente que generó la información es invitada a participar perfecto bueno pues creo que con eso vamos a cerrar nuestra nuestro webinar del día de hoy muchísimas gracias por la participación muchas gracias por ofrecerte a un webinario versión 2021 muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de la página del laboratorio nacional para la residencia costera a la página de UNAM campus yucatán y a la página de la UMDIS y SAL los invitamos a un webinario que va a ser la siguiente semana en esta ocasión va a ser el miércoles donde vamos a hablar sobre las flotas pesqueras el siguiente miércoles y bueno pues eso es todo ya pusimos en el chat de Facebook el correo de Landresk para si alguien quiere la información que nos comenta el doctor Nuno bueno pues nos mandan un correo y a partir de ahí le podemos dar seguimiento a sus peticiones y bueno pues muchísimas gracias doctor muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos estoy disponible para las aclaraciones que quieran ya sea directamente a mi correo o al correo de Landresk o al correo de Jasmine y los otros colegas de Landresk te felicito a ti también Jasmine y a todo el grupo que está haciendo esto están saliendo unos seminarios súper interesantes excepto este y nada pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes un abrazo chao perfecto bueno pues muchísimas gracias nos vemos el miércoles y hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.